Saludos y bienvenidos a nuestro panorama financiero diario. Manténgase con nosotros para más titulares del mercado. El sitio web de culto FISWTF, que muestra a los usuarios de Ethereum su gasto de por vida en transacciones, vio como su token WTF se desplomaba un 80% en su semana inicial tras el lanzamiento. El gobierno de Biden está revisando el negocio en la nube del gigante del comercio electrónico Alibaba para determinar si supone un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, a medida que el gobierno intensifica el escrutinio de las empresas tecnológicas chinas. Los precios del crudo subieron a niveles no vistos desde 2014, con las tensiones geopolíticas en el punto de mira tras un ataque a una instalación petrolera de Abu Dhabi. La libra cayó 0,4% frente al dólar en la última sesión de transacciones. Las estocásticas RSI indican un mercado de sobreventa. El euro cayó 0,6% frente al dólar en la última sesión. La señal de las estocásticas contradice nuestro análisis técnico general. El par dólar australiano cayó 0,3% en la última sesión. El CCI está dando una señal de vender, que coincide con nuestro análisis técnico general. El par dólar yen cotizó lateralmente en la última sesión. El MAC está dando una señal de vender. La confianza del consumidor de Irlanda se publicará a las 001 GMT, las aplicaciones hipotecarias MBA de Estados Unidos a las 12 horas GMT y el índice básico de precios al consumidor del Reino Unido a las 7 horas GMT. El índice de precios al consumidor de Alemania se publicará a las 7 GMT, las importaciones de Japón a las 23.50 GMT y la construcción de vivienda nueva de Estados Unidos a las 13.30 GMT. Esperamos que haya disfrutado nuestro panorama del mercado del miércoles. En nombre de todos le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.